Este fin de semana se juega la jornada 8 del clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. La fase regular está a punto de llegar a la mitad del camino. Con dos derrotas en fila Monarcas quiere salir del mal paso al medirse a Lobos Guap, que sigue en la conquista de puntos para obtener la permanencia. Cruz Azul quiere sanar heridas ante su afición y después del dramático empate en Monterrey. Ahora se enfrentará a la franja del Puebla, que en casa marcha perfecto, pero fuera de ella suma tres descalabros. Tigres reciben el universitario a los rojinegros del Atlas. Para el campeón es tiempo de despertar luego de solo sumar dos de los últimos nueve puntos posibles. Por su parte, los zorros no caen ante los de San Nicolás desde la apertura 2015. León querrá cobrarle a Querétaro la goleada que sufrió ante Santos, mientras que los gallos perdieron dos puntos en el último minuto frente a Chivas, por lo que dejar ir unidades ya no es opción en busca de la salvación. Tras su gran inicio, Xolos ha recibido cuatro goles en los últimos dos partidos. Por ello, Diego Coca querrá recuperar el orden de su equipo y tendrá una buena prueba ante Pumas, que viene de perder el invicto y el liderato general. Los rayos del Necaxa vuelven al victoria con la misión de sumar de a tres luego de rescatar cuatro de seis puntos en calidad de visitantes. Rayados es el rival en turno. Los de Mohamed se vieron alcanzados por Cruz Azul sobre el final del encuentro. Duelo de goles espera en Guadalajara. Chivas necesita recuperar la senda de la victoria si quiere aspirar a clasificar, mientras que los tus oscilan victorias y ya se metieron a puestos de fiesta grande. El infierno recibe a unos santos que no creen en nadie. Yanini Tabárez con sus diez anotaciones visita a los diablos rojos que sucumbieron ante la franja. El cerrojazo de la jornada se da en el puerto Jarocho. Veracruz sorprendió a Pumas e intentará repetirle la dosis al nuevo líder de la tabla general, el América, para terminar con los invictos del clausura 2018. Las águilas registran cuatro triunfos consecutivos ante los escualos.